Hola, soy Julia Farré, dietista nutricionista de Alimenta. En este vídeo voy a responder una duda que nos ha hecho llegar Celia a través de su blog Historias Celiacas. ¿Se puede llevar una dieta sin gluten para adelgazar? La respuesta es sí, por supuesto. Una persona celíaca puede perder peso como cualquier otra persona. Lo importante es elegir una dieta saludable, que no elimine grupos de alimentos y que sea segura para un celíaco. Por lo tanto, no es necesario ni recomendable realizar dietas a base de sobres, batidos u otros productos que podrían contener gluten. Para ello, lo más recomendable es acudir a un dietista nutricionista que además tendrá en cuenta tu gasto energético en función de tu edad, sexo y ejercicio físico que realices. Para bajar de peso sin gluten hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, vigilar los alimentos ricos en grasa. Cocinar con poco aceite, moderar la cantidad de aceitunas, de aguacate, de frutos secos que consumimos, evitar la nata, la leche de coco, mantequilla, margarina, mayonesa y este tipo de grasas. En segundo lugar, comer 5 veces al día. Esto significa hacer un desayuno, media mañana, comida, merienda y cena. También comer vegetales, ya sea verdura o ensalada, tanto en la comida como en la cena y todos los días de la semana. También debes aprender cuál debe ser el tamaño de tu ración de hidrato de carbono y de proteínas. El tamaño que estos alimentos deben ocupar en el plato y cada cuánto debes comerlos. Y sobre todo, vigilar lo mismo que haces siempre, las etiquetas, para asegurarte que todos los productos que comes son sin gluten. Bueno, espero que te haya gustado y seguiré respondiendo a vuestras dudas en el próximo vídeo. Adiós, muchas gracias. 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 Gracias.